El Heraldo organizó una tertulia con gestores, empresarios, hacedores, artistas y autoridades del Carnaval de Barranquilla con el objetivo de fortalecer los temas culturales de la ciudad y el departamento. Lo que logro identificar de un encuentro como este es que todos estamos alineados bajo el mismo, queremos todos lo mismo y es que todas las expresiones culturales, no nada más el carnaval, sean sostenibles a lo largo de no solamente el distrito de Barranquilla sino el departamento del Atlántico. Mira, lo de hoy, lo que queda marcado es la hoja de ruta, lo que hay que seguir es el plan especial de salvaguarda, eso quedó claro y sobre la mesa, ese apoyo que brinda la Secretaría de Cultura y cabeza del doctor Juan Jaramillo a los hacedores del Carnaval. Los invitados destacaron la iniciativa de la Casa Periodística al organizar este espacio, indicando que reunir a los responsables del Carnaval para tomar la decisión de trabajar en beneficio del crecimiento cultural no es tarea fácil. Este tipo de espacios son necesarios donde todos los diferentes actores estemos ahí siempre exponiendo sus ideas, todo lo que tenga que ver con el fortalecimiento de nuestra fiesta. Ya era hora que se manejara este tipo de tertulia porque para nosotros los gestores culturales nos interesa mucho porque se abren puertas, se conocen experiencias y qué chévere que sea el heraldo quien lidere todo esto. La tertulia culminó con el propósito de que todos los gremios partícipes en esta, fijen su norte al fortalecimiento y sano desarrollo cultural del departamento del Atlántico.